Vamos a hablar acerca de un tema que es recontra mil cotidiano, tan cotidiano como los mensajes que ustedes nos mandan de distintos barrios y nos dicen pídanle al intendente, pídanle al ministro, pídanle al secretario que nos pongan cámaras de seguridad en el barrio, porque de un tiempo esta parte se ha vuelto parte de nuestra vida cotidiana, hemos aprendido a convivir con ese registro que también funciona como un resguardo y sabemos que donde hay una cámara de seguridad, bueno, hay alguien que está mirando y nos da seguridad, hemos asociado la cámara de vigilancia a la seguridad, tanto es así que muchos de ustedes en sus propiedades privadas han hecho la inversión, algunas más rudimentarias, otras más sofisticadas, pero el que puede lo hace, porque entiende, reitero de un tiempo a esta parte, que es una inversión, que es algo útil, más que útil, necesario. Quiero contarles que San Juan está recibiendo tecnología de punta y tecnología que nos puede maravillar, porque a los sistemas clásicos de videovigilancia se le está incorporando la inteligencia artificial y esto explotó. Vengan, maravíllense conmigo, vamos a darles la bienvenida a dos especialistas en la materia, aquí a mi izquierda está Pablo Basualdo, propietario de Electro 3, Pablo, bienvenido, gracias por acompañarnos. Buen día, ¿cómo estás? Y acá a mi derecha está Jorge Salinas, que él es técnico también de Electro 3, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, gracias por el espacio. Bueno, y me parecía necesaria la intro, porque más allá de que ustedes están trabajando con el CISEM 911 y que son prestadores del servicio que contrata la provincia, se ha convertido en algo cotidiano, ¿no? Digamos, todo el que puede, hace la inversión. La cámara de vigilancia se ha convertido en un elemento de seguridad. Sí, hoy por hoy es un tema de seguridad muy importante y más allá de eso, por la velocidad que tenemos en el mundo, queremos tener la imagen de todo, principalmente. Y eso cuando se le aplica inteligencia artificial, hace cosas, la verdad, muy importantes. No solamente en el tema de seguridad, sino también de prevenir ciertas acciones, de prevenir ciertos problemas de tráfico, ciertos... Y la verdad es incontable la cantidad de aplicaciones que tiene hoy por hoy el sistema de cámaras. Pablo, contame cuáles son las prestaciones del servicio que ustedes tienen montado hoy acá en San Juan, digamos en las cámaras ordinarias, las cámaras que tenemos a simple vista. Nosotros en el servicio que tenemos hoy por hoy contamos con el contrato de mantenimiento del sistema del CISEN, que es el sistema de seguridad de la provincia. Obviamente nos encargamos del mantenimiento de las cámaras, la aplicación, la conexión, toda la infraestructura del edificio. Y bueno, todo lo que tenga que ver a seguridad corresponde a nuestro contrato de mantenimiento. ¿Que eso todavía no incluye la identificación facial? No, no. Hoy por hoy, CISEN no cuenta con ese sistema. Nosotros trajimos una cámara de muestra de una marca Hangua, que fue prestada y presentada para cuando vino el presidente. Y que esa cámara sí tiene ese tipo de analíticas, que es facial, y detectar cuerpo, persona, objeto, vehículo y demás. Fue un convenio entre ambas partes, entre la policía y la empresa, para en realidad mostrar las virtudes que tiene hoy por hoy la inteligencia artificial y ese tipo de analítica. ¿Cómo funciona una cámara asistida por inteligencia artificial? ¿Cuál es el gap y la ventaja que tiene respecto de las otras cámaras comunes? Generalmente las cámaras comunes lo que hacen es captar una imagen y la analítica se hace posterior en otro sistema aparte o una persona que está mirando las cámaras hace la analítica en la parte humana. Una cámara con inteligencia artificial mejora las prestaciones en cuanto a tiempos de respuesta. ¿Por qué? Porque la analítica directamente la hace la cámara. La inteligencia artificial permite que la cámara ya empiece a hacer analíticas y ya no arroje solo imagen hacia quien lo va a ver, sino que arroje datos, alarmas. Lo único que hay que configurar en la cámara es qué es lo que queremos ver, qué es lo que queremos chequear. Ya sea objetos, como decía Pablo, una moto, un auto, una bicicleta, una persona. Se identifica fácilmente la cámara y hace reconocimiento facial si hubiera que hacer búsqueda de personas en algún momento. Bueno, la cámara que trajimos de la línea de Hangua, que tiene inteligencia artificial embebida, la probamos porque nos parecía un momento ideal cuando vino el presidente porque había una aglomeración importante de gente y la cámara respondió identificando personas, identificando rostros, identificando no solo rostros, personas, gente, autos, motos, bicicletas, objetos. Esta es la cámara que colocaron en un domo ahí sobre Libertadores Armento. Exactamente. Es una cámara multisensor que tiene cuatro cámaras fijas por encima y un domo debajo que permite no perder ninguna imagen en los 360 grados y el domo para hacer investigación. A ver, a ver, a ver. Quiero entenderte, Jorge. Me estás diciendo que la cámara en tiempo real está tomando 360. Exactamente. No es que mientras toma un lugar le da la espalda al otro. No, porque eso, bueno, las cámaras actuales que tiene CISEM, esa es la gran falla que se detectó hace mucho y que a veces perdemos la imagen cuando el domo está apuntando hacia un lugar determinado. Claro. Bueno, esta cámara, como tiene cuatro sensores por encima de lo que sería la cámara domo, nos permite tomar toda la imagen en 360 grados y hacer la analítica sobre toda la imagen. Sobre toda la imagen y si hubiera que puntualizar sobre un hecho específico o sobre una situación determinada, el domo se puede apuntar hacia ahí. Sí, que tiene un lente un poquito más amplio con un radio de giro que también está en 360 grados. Por lo tanto, puedo tomar cualquier imagen de cualquiera de las cuatro cámaras que están arriba del domo. ¿Y la inteligencia artificial te procesa esa información en tiempo real? En tiempo real, procesa la información en tiempo real en la misma cámara. Entonces, al operador que está del otro lado, no solo le llega la imagen, sino que ya le llegan datos procesados. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, de una persona, de una persona se puede identificar si lleva lentes, si tiene pelo largo, si tiene gorra, si lleva una mochila, si el color de la ropa, si es alta o baja, si es un niño. ¿Y qué decir si tiene un arma? Sí, obviamente. Un arma visible, digamos. Un arma visible. Eso nos permite hacer analíticas en tiempo real y también analíticas forenses si hubiera que investigar algún hecho determinado. Entonces, las ventajas propias de tener cámaras con inteligencia artificial en un sistema de videovigilancia urbana acotan muchísimo los tiempos de respuesta en cuanto a una situación determinada. Por lo tanto, digamos, es una gran ventaja el poder accionar antes de que los hechos sucedan. Y, por otro lado, nos permite tener una herramienta de investigación más potente en cuanto a búsqueda de personas, búsqueda de objetos y hasta, como decía Pablo, la videovigilancia comenzó siendo disuasiva y o para investigaciones y hoy nos permite hacer... Hay un abanico de cosas que se pueden hacer en cuanto a lo que son tráfico, hacer investigación de tráfico, por dónde tenemos más tráfico, por dónde no. Buscar de ordenamiento vehicular. De ordenamiento vehicular, ¿sí? Digamos, todo esto enmarcado en lo que hoy el mundo nos propone de las Smart Cities, se llama, o sea, son ciudades inteligentes. Entonces, para tener ciudades inteligentes uno tiene que estar con estos distintos sistemas que nos permitan analizar la situación de toda la ciudad en contextos, ¿no? Entonces, digamos, un ordenamiento de tránsito, la parte de seguridad, la parte de búsqueda de personas, búsqueda de autos. O sea, si nosotros tenemos... Claro, un pedido de captura. Un pedido de captura de cualquier vehículo, lo único que necesitamos es tener una cámara que nos permita visualizar en un lugar determinado, como por ejemplo la avenida de Circunvalación, si ese auto pasó por ahí. Claro. O en los controles de acceso a la provincia, buscar si ese auto se fue o si no. Y esa tecnología ya está disponible. Esa tecnología ya está disponible. Simplemente, te vuelvo a repetir, las cámaras con inteligencia artificial nos permiten esa búsqueda, hacerla online. O sea, yo puedo tirar una alerta en todas las cámaras que tengan inteligencia artificial dentro de la provincia y me va a buscar en todas las cámaras un auto de una marca determinada, de un color determinado, con una patente determinada. Y me va a decir por dónde pasó y por dónde está por pasar. Claro, que el sistema hoy, como funciona con los operadores de carne y hueso, es mirando la imagen y buscando, dándole play, rec, pausa, ¿no? Esa analítica se automatiza totalmente. Claro, la inteligencia artificial. Exactamente. Ganamos mucho en cuanto al tiempo de respuesta. Igual, en cuanto a si hubiera que hacer una investigación forense, se gana mucho también en cuanto a lo que es la investigación, el tiempo de investigación. No es lo mismo que una persona esté mirando 45 minutos de un video para ver, digamos, una situación específica, porque puede ser 5 segundos o 6, a que yo directamente, con toda la información que me brindó la cámara, con toda esa metadata que me mandó la cámara hacia el servidor, ya está procesada esa información. O sea, que ya no es imagen, no solamente, sino que es imagen y datos. Y esos datos, o sea, es apretar, es ir y buscar, no sé, buscar a una persona con un suéter rojo y me la va a encontrar. Y saltó Pablo. Exactamente. Y preso. Electro3 es una empresa de capitales sanjuaninos, ¿no? Es una empresa de capitales sanjuaninos. El 9 de julio cumplimos 25 años. En realidad nacimos como casa de repuesto autopartista de la parte eléctrica. Fuimos desarrollando, somos emprendedores por naturaleza. Hemos hecho varios módulos de trabajo. Uno de estos es el tema de seguridad. También hacemos tipo de compactación, por ejemplo, de vehículos, con certificado de exposición final, muy pegado al medio ambiente. Porque en realidad nosotros nacimos como vendedor de baterías principalmente. Entonces siempre estuvimos muy de la mano al medio ambiente del reciclaje. De ahí nos llevó a hacer compactación con distintos tipos de materiales. Hacemos desarrollo de software. Somos importadores. Hace muchos años trajimos nuestra primera batería hace más de 15 años. Cuando en esta Argentina, que es bastante dinámica, es muy difícil. Y obviamente por esta dinámica también se fue la marca. Y ahora vuelve la minería. Estamos conversando, la volvemos a traer. A mí me quería detener, hablando de la empresa local San Juanina. Y es que hay, como viste una expectativa, lo hablábamos más temprano con el ministro Perea. Bueno, respecto de las oportunidades, digo, el tema de la vigilancia, de la videovigilancia, tiene una aplicación directa en la minería, ¿no? Es totalmente directa porque puedes, aparte de seguridad, control y más los controles de acceso. Para mí es fundamental que en realidad la minería le dé oportunidades a emprendedores porque tenemos capacidad los sanjuaninos. Hay que hacer valer más que nunca el compra sanjuanino a las empresas que, bueno, que estamos acá, que intentamos mejorar y más teniendo esta oportunidad. Por hoy que vengan esas mega empresas que en muchas partes nos enseñan a trabajar distinto, más ordenado, con ciertas certificaciones, es muy positivo. Y nosotros, en realidad, ya pasamos por un emprendimiento minero. ¿Fue veladero? Fue veladero. Estuvimos desde el principio, no como seguridad, sino como en realidad, como venta de autopartes. Nos mostraron equipos que la verdad que no conocíamos y, bueno, nos hicieron desarrollarnos y por eso logramos después expandirnos a más cosas. Claro, claro. Bueno, ahí está. Pienso en el monitoreo ambiental, ¿no? Que es también... Es muy importante. Propia de la minería, digo. Es muy importante de monitoreo ambiental, de movimientos, el tema de la ceniza. Se puede automáticamente hacer un trabajo para mantener los estándares normales, bajos, solamente teniendo un sistema de cámaras, sistema apropiado, software que están diseñados para eso. Todo ese tipo de tecnología que estamos trabajando la tenemos, mucha, mucha la importamos nosotros, desarrollamos software porque la mayoría de este tipo de equipamientos son, no todos, pero la mayoría son de software abierto. ¿Por qué? Porque quieren evolucionar rápido. Claro. Entonces tenemos un sector también, una unidad de desarrollo. De software. De software, sí. Propio y que trabaja bastante bien con gente siempre certificada. Somos muy pro San Juan. Siempre la gente es nuestra, certificamos, trabajamos en cumplir estándar, desarrollar gente. Que después muchas veces se van porque es bueno. Y es dinámico, el mercado es dinámico. No, me quedé pensando porque, claro, por ahí quienes nos están viendo en este momento piensan que la inversión en videovigilancia está solamente al alcance de las grandes corporaciones o del gobierno o de los gobiernos a través de estos sistemas de monitoreo, pero sabemos que hay también una dimensión más doméstica. Y de a poquito se ha convertido. Yo veo muchos consorcios, propiedades horizontales o incluso casas particulares, que están dispuestos a hacer la inversión y que dicen, bueno, mirá, va a ser los tiempos que corren. Hace falta y se invierte en eso. Lo que pasa es que la videovigilancia ha evolucionado tanto que, digamos, pasó de ser una oportunidad de algunos a ser una necesidad de muchos. Claro. Porque, como decía Pablo, en los tiempos que corren hoy necesitamos tener, o sea, estamos en un lugar y necesitamos tener visibilidad de nuestro hogar, de nuestra casa para cuidar y, aún así, de nuestras empresas, ¿no? Hoy por hoy la videovigilancia brinda a las empresas un montón de herramientas que no solo son de seguridad patrimonial, o sea, no solo están abocadas a la seguridad patrimonial, sino también a la seguridad de las personas, ¿sí? Hay cámaras térmicas que permiten hoy determinar cuándo una caldera está por encima de la temperatura, cámaras que permiten saber cuándo el frío de una cámara no permite, de una cámara frigorífica no permite que entre una persona para que no sufra daños, cámaras abocadas a la minería que también, o sea, tenemos de la marca que nosotros representamos, que es Hangua, hay cámaras que permiten saber cuándo hay polvo en suspensión que no es sano, o sea, todo ese tipo de aplicaciones que vienen de la mano de tener una cámara con inteligencia artificial, una cámara que procesa datos en la misma cámara, es infinita. Incluso hay los desarrolladores de cámaras, lo hacen con código abierto porque a veces hay necesidades que ellos no cubren con su cámara, pero sí un partner local, como lo somos nosotros, lo podemos determinar, como nosotros somos partner directo de la marca, podemos pedir a la marca el desarrollo o lo hacemos nosotros y se lo pasamos a la marca para que lo incluya dentro del firmware de sus cámaras. Entonces, ese feedback que tenemos nosotros, siendo una empresa sanjuanina, digamos, es una herramienta más que pueden utilizar tanto el gobierno como las empresas privadas para su propio beneficio, ¿no? Bien, ¿dónde los ubicamos? Están en redes sociales seguramente, ¿no? Sí, en redes sociales. Nuestro lugar centro es 9 de julio en Estados Unidos. Ese es nuestro edificio, así que ahí nos van a encontrar. Más allá de que, obviamente, lo primero que van a encontrar es una casa de repuestos porque de ahí nacimos y seguiremos. Pero, en realidad, Electro13 en realidad es mucha tecnología. Bueno, quiero agradecerles por habernos acompañado, ¿eh? Pablo, muchas gracias. Muchísimas gracias por el espacio. Y hemos aprendido, ¿no? Bastante, bastante, respecto de este nuevo mundo y de esta nueva herramienta. Y ahora a los sistemas de videovigilancia, la inteligencia artificial que está con nosotros y está aprendiendo. Pausa, ya volvemos. ¡Gracias! 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 Gracias.